Hola que tal niños y niñas continuamos en este jugando a Freelancer parte 8 en el capitulo anterior estuvimos haciendo misiones a nuestra cuenta para alcanzar el requerimiento de nivel y al lograrlo ya tenemos el siguiente requerimiento es hacer una misión que de hecho ya tenemos que encontrarnos con Juni en el planeta Manhattan al final del capitulo ayer recordemos que había matado una serie de enemigos Junker aquí vemos aquí están todas las misiones que hemos hecho van a ir apareciendo aquí o al menos las actuales o las últimas que hicimos entonces quedamos ahí como a 25 kilómetros de distancia fuera de cualquier base y tome una ruta de intercambio que estaba por ahí cerca y llegamos hasta cerca del planeta Manhattan y yo estacione en la chipyard en la vendedora de naves que extrañamente se llama chipyard chipyard pero no vende ninguna nave entonces algo raro ahí yo estaciono ahí para que no empezar la misión sin que ustedes bien entonces vamos a recordando también que solamente se puede guardar en las bases o en los planetas montamos la barra rager que nos encontramos ah es la que tenemos ya torretas que quitan el escudo entonces vamos a reparar y salir de la chipyard e irnos directamente hacia el planeta algo más que tengo para vender y vamos porque nuestra querida Juni nos espera buen viaje nos dice pues vamos a agarrar esta ruta de intercambio para llegar al planeta Manhattan sonido de que no podemos disparar arma en modo crucero y a ver a que nos va a mandar la oficial Juni Junco Zane no sé si sea fallo en animación pero extrañamente si voltean hacia atrás no ven la animación del agujero de gusano solamente vemos pasar aquí las puertas pero no se ve este brillo aquí en realidad ok ahora hay que estacionar en el planeta este porcentaje aquí es el porcentaje que pueden seguir usando el afterburner vamos a estar pendientes de eso por si queremos escapar vean se me va a acabar y ya no tengo ya esta libre? no ok venia otra nave que eres tu? trae farmacéuticos una nave reina le vamos a caer antes de nosotros había dos naves hay que tomar nuestro turno siempre respetando el orden ya estamos nueva en Manhattan ahi va mi nave no te muevas solamente escucha ahi esta el Lonegan tuve que matar a un hombre para poder escapar de ese porque sigues aqui? no ves lo que esta pasando? no ves lo que esta pasando? preport 7 preport 7 preport 7 la orden no solo lo que son ellos es Liberty los artifacts estan buscando algo vamos a hablar sobre esto nada de hablar se lo que estoy haciendo tengo un plan quiero advertirte pensé que confiaba en ti no tratas de seguirme Trent alejate Liberty mientras puedas algo sabe el tipo este algo sabe los artifacts hola interesante las cosas estoy buscando por Junko Zane la has visto por aqui? si no esta aqui tenemos que ir a otro lugar no gracias ah no nos regalo un trago dice al buscar en tu mapa de navegacion o la tecla F6 veras una linea resaltada la cual te va a dirigir a tu objetivo esa linea la puedes mover se ira moviendo mientras tu te mueves siempre mostrando la ruta mas corta hacia tu destino encuentra Junko Zane en el bar del planeta California Minor que debe estar en otro sector que debe estar en otro sector porque aqui hay una puerta que dice Nueva York a California entonces vamonos va a ser un largo viaje esto es la policial de la Corte de la Corte de la Bautia Trent , me siento que no podes encontrarte como planeado estoy en el trabajo de California ok no puedo decirte las especificidades ahora mismo vamos a decir que Ashcroft nos ayudó con la información que esperabais encontrame en California Minor al pronto como puedas ok me necesito de esto me necesito de este voy a estar esperando por ti Algo extraño está pasando porque no conversamos aquí en Manhattan Va a hacer un largo viaje pero luego no hay rutas de intercambio Aquí hay una base, base militar de West Point Academia Militar Vamos a tomar esta, que nos lleva hacia la Puerta California Aquí le están diciendo ¿A dónde vas tú? ¿Es una Defender igual que yo? Ya le están hablando de eso A todos están checando aquí esta base de aquí Le preguntó a esos dos que iban ahí quiénes eran estos dos de aquí ¿Quiénes son y hacia dónde van? Bien checaditos todos Ok, vamos a ir a una puerta de brinco, una jump gate O de salto 30 kilómetros Oh, atacaron unos roques Vamos a atacarlos Interrumpió la ley de intercambio entonces hay que atacar Un plan bien orquestado a los otros Siempre cuando le tiran un misil tratan de moverse en zig zag Así el misil pierde el sentido Igual al principio están usando misiles que no son dirigidos pero después van a ser misiles dirigidos entonces será bueno tener contramedidas ¿Ven para quitar todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me pegó ese misil Ha sido un misil para solteros. Igual tenemos 14 baterías falta una batería, bueno de hecho fueron dos. Recuerden que la batería tiene un límite de 300 en el Skull ya recubrimos una más jaja Tú solito te dejaron, que bueno ya ¿Ya está la idea de intercambio o no? Aquí no supe si fue parte de la misión que haya habido una escuadrón rogue o si fue parte de la actividad del universo que están los rogue ya persiguiendonos a nosotros Hicieron un plan para emboscarnos Igual fue interesante ver que íbamos confiados y de repente nos aparecen ahí naves enemigas Otra de las cosas que tiene este gran juego No es algo lineal pues siempre puede pasar cualquier cosa Vamos hacia California ¿Alguien más está usando eso entonces? ¿O alguien viene? ¿Alguien viene? Ah no, ahí va, alguien va Realmente aprovechar si hemos visitado otros sistemas Ok, estamos en Nueva York, California Aquí hay uno que es Nueva York, Texas Y hay uno que se llama Nueva York, Colorado Son las tres puertas de salto que conocemos Hacia los sistemas de Norteamérica Todo cerrado, ahora es nuestro turno Vuelve a la voz Hacia el sistema de California Perfecto Necesitamos hablar Dice que está con nosotros en Freeport 7 Sobre gente de Freeport 7 han desaparecido Encuentrame conmigo en Los Angeles Que raro Ahí viene la policia Uy, bajo arresto No, lo van a matar Civilian ship, this was a classified Navy operation Do yourself a favor and keep this quiet Dice nave civil, esto fue una operación encubierta Haznos un favor y no digas nada Wow, cada vez más misterio por todos lados El era también sobreviviente del Freeport 7 Que es donde nosotros venimos Entonces más cosas raras están pasando Todo esto relacionado a los artefactos alienígenas Debe ser parte de algo del gobierno Típico Y vamos allá al planeta California Minor Creo que es este Oeste Se llama planeta Mojave pero creo que no se puede entrar Aquí hay otros roves intentando destruir la línea de intercambio Vamos a ver que enfrentamos a los roves Drogues Los roves Andes Andes Tampartes Y Sopo Y Sopo Y Sopo Y Sopo Y Sopo Y Sopo Mojave, ¿se puede entrar o no se puede? ¿Me están siguiendo? No. Nos aparece que a la Sila Cruz en X en blanco son planetas que no se pueden entrar. Ahí está California Minor. A ver. California Minor, tipo de terreno, es un planeta congelado. Te tengo en mis escáneres, feliz que estés aquí, justo en tiempo. Llega hasta el tiempo, dice. Juni. Just land and I'll tell you everything you need to know. I'll wait for you in the bar, Juni out. Perfecto, dice solamente aterrizete directo a lo que ocupas a ver. Acknowledged, your request to land is granted. Se resolvió este misterio. Disparo diferente a nuestra nueva torreta. California Minor. Dejo la intro nomás para que vean la diferencia entre un planeta normal y uno de hielo. Los robots nos están ayudando a aterrizar. California Minor, sistema California. Encuéntrate con Juni en el bar. Pero antes de eso, un guardado. Y sigamos. ¿Qué encontramos? Hey robot. A ver. Sapiel Turret. No. Este es un lanzador de misiles jabalíne. Misil jabalíne. ¿Cuánto vale la munición de misil jabalíne? A ver. A ver. A veinticinco. Causa. Un poco de daño. Es que sí tengo pensado conseguir misiles pero. No tengo pensado conseguir misiles pero. Pues todavía no tenemos suficiente dinero como para estar gastando y además vamos a ir comprando más naves Entonces, no, vamos a venderlo también Después les va a tocar cuando consigan buen lanzador de misiles Ver la eficiencia de los lanzadores Tengo algo en el cargo Rápido que me congelo Y vamos con Juni Ahí está Juni Entonces mantenerme Como oculta un poco A ver, ¿qué nos ofreces Juni? Misión Escoltar un convoy desde la puerta Magallan hacia la estación de investigación Willard El transporte está cargando artefactos alienígenas para ser estudiados por los científicos de la LSF en Wildland Dificultad La inteligencia de LSF ha clasificado una misión como de alto riesgo Ataques al convoy son considerados muy posibles Aceptar Bueno, me flewó todo el camino aquí, ¿no? La interrogación de Ashcroft nos ha dado una nueva perspectiva sobre los que sucede en la de la LSF en Wildland Aparentemente hay alguien que trabaja en el interior en la libertad No sabemos quién aún Pensad que en la nava, quizás es un oficio Hay un infiltrado que sabe mas cosas sobre eso Y desde que necesito un externo completo para esto, pensé de ti Bien, entonces ¿cuándo voy a dejar? ¿Cuándo nos vamos a dejar? Estamos trabajando juntos en este El LSF ahora ha cerrado el orden por traer a su primer hombre Una vez, el LSF reporta que el líder actual de la orden Prueba conocido solo por su codename, Aurelian Fue matado y matado mientras trataba de escapar de la libertad En el espacio de Rhineland En addition, los oficiales de libertad han solo lanzado su nombre real Sam Lonegan ¿Cómo conocí eso? Me conocí a Monfrey Port 7 Era un mercadeo, o al menos pensé que él era No había estado en Recon antes del ataque No había sido antes, era durante A casi murió No hace sentido No era tan bonito como pasó a un terrorista Esto estaba de Sirán Le echaron la culpa de ser líder de los de la orden Le inculparon de algo Los gobiernos están tratando de ocultar algo Mira un freighter Dice, encuéntrate con Junior en el espacio arriba del planeta California Minor ¿Algo más que pueda sacar de aquí? Guardar Y nos vamos Ahí está la nave de Juni Vente Juni, yo te cuido Y nada, que tenga una mejor nave que a mí Ah, Juni ya estaba arriba Vente Juni ¿Vente Juni? Vente Juni 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 Justicia nivel 3 Justicia Lava Blade ¿Eso se ve bueno? Wow 149 daño de casco ¿Dónde me consigo unas de esas? Yo también quiero Tiene un lanzador de minas Y un contador de minas Y un contador de minas Oye, yo quiero esas Estas Lava Blade Tan interesantes Bueno, ya Haz Dock en el intercambio Juni tiene otra versión de la De la Defender Vean que tiene como una Selece la línea de trade Y use la manoeuvre de dock En tu navegación Tu computador de navegación Va a hacer el resto Tiene una alerón así en la parte de arriba Interesante ¿Es mejor tu nave que la mía? A ver 100 Cargo 1600 Ah, la misma que no Ah, la misma que no 100 de artefactos El convoy que estamos escortando Los trae a la investigación de la L.S.F. La investigación de la L.S.F. La existencia del convoy ha sido segreta Y solo un poco seleccionado conoce de su cargo y destino Si Ashcroft está diciendo la verdad Y realmente hay un traidor trabajando dentro de la L.S.F. O la L.S.F. Esto lo hará Lo hará Es simplemente demasiado bueno Pasar Lo hará Vamos a ir a otro sistema El sistema Magallana Este es la L.S.F. La L.S.F. La L.S.F. La L.S.F. La L.S.F. La L.S.F. Y ahora hasta allá La L.S.F. La L.S.F. Esta el líder de transporte de la Liberty Space Transporte HX-17 Este es el Comandante Zayn Lo siento estamos tarde ¿Qué es tu estatus? Todos los sistemas son青as Estamos listos para entrar al pasaje La Atención Vamos Entonces entramos en formación Hay que proteger a esos que traen los artefactos Vamos a ver cuántos traen 500 artefactos ¿Y el otro? Otro 500 ¿Dónde se encuentran esas cosas? Remanentes de una civilización alienígena Que existió mucho antes que la humanidad Se arrastraba desde el océano La particularidad de cada artefacto individual varía Pero los arqueólogos y científicos Han sido incapaces de determinar su función De todos los intentos y propósitos Aparecen pedazos inertes de cristal y metal Con patrones decorativos ¿Y entonces por qué los quieren si no sirven de nada? Ok, quédense alerta Un autosave Siguiendo unas boyas Ojos abiertos y boca cerrada Yo les recomiendo boca cerrada Ok, segunda boya Tenemos mil artefactos aquí Resguardándonos Proximity alert Scanner is picking up something Where? What is it? A mine Dammit Alert I have multiple inbound contacts coming in from all around us They're everywhere I read the transport leader San Diego We are under attack Repeat We are under attack and need assistance Over Commander Zane, this is Gamma 1 from San Diego Gamma 1, we need your help Engage the enemies Econologist, engaging Why? ¿Me ha fallado tan rápido el Skull? A ver si me acabo las... ¿Están disparando misiles a lo loco? ¿Están disparando misiles a lo loco? ¿Están disparando misiles a lo loco? ¿Te logro dar, maldito? ¿Te logro dar, maldito? ¿Te logro dar, maldito? Ya no tengo... Me quedan tres baterías en mí ¿Están disparando misiles a loco? ¿Están disparando misiles a loco? Hay muchos Nooo ¿Quién está...? ¿Quién está ayudando? ¿Quién está ayudando? Aguantar los Skulls rápido Wow, me están pegando directamente en el puro casco Tengo que huir para que se recupere el escudo Ok, se recupera automático, después de un tiempo el escudo se recupera Igual ya quedan pocas naves ¡No! ¡No! ¡Defender 6! Estas nuevas armas que están usando ellos deben de tener también este antiescudo pero se me lo bajan rapidisimo All of the hostiles are destroyed We've got to get out of here Transport leader proceed to the next buoy on the other side of this zone Ammo Wing, take flanking positions We're not too far away from Willard Acknowledged We're not too far away from the other side of this zone Buya Jaja Estuvo peligrosisima esa batalla Me gaste todas las baterias de escudo y me gaste 4 nanobots Bueno fueron mas pero encontre algunos Ahí esta otra buya Vamos a llegar a la estacion Willard Si, estuvo muy feo Llegamos tan rápido como pudimos Cuatro kilómetros mas Cuatro kilómetros mas Lo logramos Incoming ships, this is Willard station, identify yourself Identifiquense por favor This is LSF Commander Zane, we're escorting a supply of classified materials to Willard station Ok Understood, we've been expecting you, proceed to the station Docking ports are currently offline, we'll have it fixed in a moment Thanks again Trent, I have to land on the station and contact a few people It's pretty obvious now that there's a mole in the navy I'll see you soon Commander Zane, you are now cleared to land Docking ports 2 and 3 are ready for you Oh, I recommend you land and get yourself some equipment We'll meet back in space in a few minutes Claro que si, voy por equipo Yo también voy a hacer docking aquí Oh, estuvo bastante peligroso Your request to dock is granted Please proceed to dock 2 La puerta numero 2, gracias Estación Willard Uff, estuvo bastante complicada esa batalla Será que te mal acostumbras a Al combate de naves mas débiles Aquí hay una nave de batalla Y de repente salen naves mejores y no, no puedes Aquí esta la puerta numero 2 Ok A reparar Y va a estar todo dañado Eso si Si Esta la El ala El alerón El thruster Wow Repair complete Repair todo Llega a vender A ver A ver A ver A ver Es el jabalina Lanzador A ver Este thruster Y aquí hay un escudo avanzado Que nos da mas Aquí tenemos uno de 894 Este nos da 1200 y es para hf es heavy fighter vamos a vender el que tenemos y compranos esto perfecto y el thruster mientras mejor sea el thruster cuando hagan en after burn menos va a gastar entonces vamos a vender el normal y a compranos el de lujo o este que...perfecto este esta mucho mejor tiene menor gasto de lo que es el after burn muy bien muy bien quedamos bastante mejorados ahora a ver vender aqui el cargo raciones de comida y metal entonces ya tenemos una misión que tenemos que seguir antes de poder estar libres otra vez entonces yo creo que hasta aquí vamos a llegar igual por hoy gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima y nos vemos a la próxima